Yo te amo, yo te di mi amor, y mi corazón, ¿qué más podría hacer yo? Responde, me quieres, y tú sabes que eres mi todo, no huyas más de mi amor, yo sé que te has llevado el pulmón. ¡Aplausos! ¿Por qué no es tan barato, tampoco? No hay más que decir, siempre es que sentir, dime algo por favor. Responde, me quieres, y tú sabes que eres mi todo, no huyas más de mi amor. Responde, me quieres, y tú sabes que eres mi todo, no huyas más de mi amor. Sé que hay una voz en mí, diciendo que estás a mí, tienes que sentirla. No hay más que decir, siempre es mi todo, no huyas más de mi amor. No hay más que decir, siempre es mi todo, no huyas más de mi amor. Y sabes que eres y de todo, no huyas más de mi amor. Responde, tú sabes que eres y de todo, no huyas más de mi amor. No huyas más de mi amor.